¿Quién eres y dónde eres? Me llamo Neko Rivero y soy de Ibar. ¿Cómo empezaste a jugar FIFA y videojuegos? Mi inicio de los videojuegos fue gracias a mis amigos. Y en el FIFA fue jugando a la modalidad de clubes pro. Oye, Neko, espabila. ¿Qué te ha pasado? ¿Que se ha apagado el mando o qué? Oye, dime, ¿cómo te enteraste del draft y por qué te apuntaste? Sobre el draft del Ibar me enteré gracias a las redes sociales de la S de Ibar y me apunté para jugar con los amigos. Sí, sí, sí. ¡Centra, centra, centra! ¡Golazo! ¡Bravo en Neko! ¡Eso me gusta! Escucha, ¿cómo recuerdas del día del draft? El día del draft fue un día impresionante porque nunca había vivido una experiencia igual a esa y muy ilusionado. ¡Pasa, pasa, pasa en Neko! ¡Así, sí! ¿Esperabas ser seleccionado y que te llamase el Ibar? No me esperaba entrar porque había mucho nivel, pero aquí estoy. ¡Gol! ¿Y qué significa para ti representar al Ibar? Para mí representar al Ibar significa mucho porque es el equipo de mi ciudad y todos los niños lo han soñado. ¡Venga, Neko, espabila! Y dime, ¿cómo estás evolucionando en la competición? Cada semana estoy mejorando más mi nivel y en el FUT Champions cada vez voy ganando más partidos. ¿Y qué objetivo te marcas como el jugador de FIFA del Ibar? Mi objetivo jugando al FIFA es divertirme y poco a poco llegar a ser alguien importante. ¿Y dónde te ves dentro de un año en el mundo de eSports? Si todo sale bien, espero llegar a un nivel bueno y llegar a algún presencial. ¡Ah! Y dime, ¿a qué jugador del Ibar quieres retar a una partida? Pues me gustaría retar a Cardona que le ha ganado a Tatkord. Gracias por vernos y hasta la próxima.